Hola gente, muy bienvenidos a mi canal. Como les dije ayer, íbamos a terminar con las digitaciones de la primera columna, y esto sería así. Que serían 1 4 2 3 14 23 para hacerlo un número y lo que sería la redoblona El 14 32, el 1 4 3 2, el primero que vamos a ver es el 1 4 2 3, que lo pueden ver acá, los pueden ver ahí las últimas dos digitaciones de la primera columna, que son 1 4 2 2 3 y 1 4 3 2. Sería así. Sería así. Sería así. ¡Gracias!